Una muy buena noticia nos entrega a la presidenta de la Cámara de Comercio, Ana Fernanda Muñoz, que tiene que ver con la cadena productiva del FIQE en el departamento del Cauca, que centra la producción de sacos, cordeles, biomantos y artesanías, encadenado con la construcción de la doble calzada. Para hacer la doble calzada y la parte del secado de la pavimentación, se utilizaba plástico, esta vez a utilizar FIQE y así apoyar el medio ambiente a los diferentes agricultores del departamento del Cauca y es una alternativa del trabajo que se va a vincular junto con los empresarios de la doble calzada y nuestros campesinos. A ver, hay mucho, estuvimos, estamos precisamente, lo estaba hablando ahorita con el doctor Duque, que es el gerente aquí en el Cauca, porque estamos en un ejercicio muy bonito con el PENIS de sustitución de cultivos. El PENIS es el área de la alta consejería que le paga a los campesinos por sustituir cultivos. Nosotros ya hicimos un primer ejercicio en el que hicimos una rueda de negocios para los que están sembrando café y transformando café. Los trajimos a la Cámara y ellos hicieron contratos por, hicieron ocho acuerdos comerciales, estas cuatro organizaciones, ocho acuerdos comerciales por 430 millones de pesos de vender su café. Entonces, tenemos ahora el 24 de noviembre el segundo ejercicio con eso y vamos a tener FIQE, vamos a tener CACAO y vamos a tener CHONTA DURO. Y la idea con el FIQE es que el mayor comprador puede ser incluso el proyecto de la doble calzada, porque ellos pueden utilizar los costales de FIQE sobre los terraplenes para que no se venga la tierra. Es un producto que es biodegradable, no es como las polisombras, que las polisombras son plásticas y contaminan. Esto es biodegradable, esto mejora evidentemente la recuperación de la capa asfáltica y le estamos comprando a los campesinos que sustituyeron. Entonces, sí, hay unos ejercicios bien, bien interesantes. En últimas, los beneficios, si se beneficia el comerciante me beneficio yo, porque entonces la idea mía es que el comerciante se beneficie. Entonces, por eso precisamente el proyecto de la doble calzada es tan importante porque bien sea los insumos, bien sea las exportaciones, bien sea si soy una empresa de transporte, la conexión es fundamental. Y uno de los factores más importantes que hay para medir la competitividad de una región es el transporte. Y nosotros ahí nos rajamos espantoso. Incluso esa mejora en la calificación de la ciudad de Popayán, en el índice de competitividad, que subimos dos puntos, fue por exportaciones, diversificación de la canasta exportadora. Crecimos 177% en exportaciones de café. Acuérdense que hace un tiempo nosotros cada año exportábamos menos café que el año anterior. No, esta vez ya se empezó a ver el efecto positivo, pero ese producto hay que sacarlo por una vía. Entonces, todo esto nos va a mejorar en general a todos, la calidad de vida, a los comerciantes se van a beneficiar y pues si ellos se benefician yo estoy feliz. ¡Gracias!